Ver su nombre como árbitro central en un partido de fútbol de la primera división era un sueño para Steven Madrigal. Con 22 años, este silbatero generaleño cumplirá su deseo, este jueves cuando pite por primera vez en la máxima categoría. Desde el 2012, hace tres años y medio que me vine de Pérez de León, porque estoy estudiando y ahora empecé ese proceso en la segunda división y ahora mañana, el día de mañana, que va a ser este debut en la primera división. Ha sido un proceso largo. Steven cursa la carrera de Educación Física en Heredia y cuenta quién lo inspiró para convertirse en árbitro. Bien, bueno, en el arbitraje yo ingresé gracias al profesor de Educación Física, Belizeo Fernando Bolio Jiménez, don Alexander Delgado, que él fue el que me promovió a entrar en esto del arbitraje. Fue en aquel entonces, estaba en el quinto del colegio. Una curiosidad fue el incidente que provocó que el tema del arbitraje comenzara a rondar en su cabeza. Se agarraron dos compañeros, entonces yo los expulsé y vino el profesor al final del juego y me dice, oye, pero usted tiene pinta para ser árbitro. Y ahí me invitó a la asociación, a su APES, que es ahora la asociación de árbitros de Pérez Celedón. Me invitó para que fuera y ahí, bueno, comencé a hacer el curso, el curso arbitral y, bueno, hasta el momento le agradezco a Dios, me ha ido muy bien y en eso soy muy consciente, me ha ido muy bien. Los sueños son grandes para este generaleño, quien tendrá su debut en el Estadio Coyella Fonseca. Y bueno, como metas he ido cumpliendo poco a poco objetivos en esto del arbitraje y combinando la carrera y el trabajo del arbitraje. Siempre es muy importante en todo lo que realicemos, la parte de la disciplina, el esfuerzo, en todo lo que hagamos, eso es lo que uno tiene que hacer. Universidad de Costa Rica contra San Carlos será el bautizo para Steven Madrigal. Universidad de Costa Rica contra San Carlos.